Doy gracias por tu vida, mi hermano, por tu vida, por tu salud, por tu casa, por tus negocios. Doy gracias al Eterno, por toda tu familia. Doy gracias por lo que el Señor Eterno está haciendo en ti hoy. Doy gracias porque Él ha abierto para ti puertas de bendición, puertas que nada ni nadie podrá jamás cerrar. Alégrate por ello, da gracias por ello. Alégrate al entender que no estás solo, no, no estás solo. El Eterno está contigo, Él hace resplandecer su rostro sobre tu vida.